Amante Padre Celestial, te ruego y te suplico que por favor me des de tu Espíritu Santo para llevar a cabo esta traducción para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué el líder del proyecto 2025 repentinamente renunció? Eso es lo que vamos a estar abordando hoy, junto con varios otros temas. Y la pregunta es, al caso J.D. Vance, el compañero de fórmula de Trump, también va a resignar, renunciar. Pregunta, ¿al caso Trump va a renunciar? Estas son preguntas que nos debemos hacer, debemos de preguntar si vamos a ser consistentes. Y en unos momentos, me voy a explicar, voy a explicarme. Y recientemente ha surgido la noticia de última hora, de que J.D. Vance escribió. ¿Qué dijo? Él escribió. Es hora de rodear los carros y cargar las mosquetes. Es hora de cargar los carros y cargar los mosquetes. Es hora. ¿Qué significa eso? Vamos a estar abordando eso el día de hoy. Y en tercer lugar, los nacionalistas cristianos, junto con la gente ahí en el proyecto 2025, Ahora están diciendo, es hora de obligar a los americanos a ir a la iglesia los domingos, obligarlos a volverse morales. Y también dicen que el culto en el sábado no será tolerado. Estas son declaraciones, videos, noticias de última hora, en este momento, en las redes de comunicación. ¿Y por qué es que estas cosas deberían preocupar a los cristianos en los últimos días? Aquellos que creen en la Biblia, aquellos que están centrados en la profecía de los últimos tiempos, aquí está. Dice, el último evento antes de la segunda venida de Cristo es la marca de la bestia. Y eso es Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al versículo 16. Pero antes de que se pueda imponer la marca de la bestia. Hermanos, primero se debe formar la imagen de la bestia. ¿Y luego qué? Y luego debe hablar. No solo eso. Y cuando hable, obligará a la gente a adorar. Obligará a la gente a adorar o ser asesinado. No puedes comprar, no puedes vender. Y la imagen de la bestia se forma primero, en los Estados Unidos de América. Sí, América protestante apóstata. ¿Y qué sigue? Y luego de ahí se expande a todo el mundo. Pregunta, ¿ahora estamos viendo la formación de la imagen de la bestia? Y la respuesta es, un rotundo sí. Sí, un rotundo y enfático sí. Y el día de hoy voy a estar confirmando eso. Cualcosa es que la iglesia controla el Estado para legalizar el culto. Legalizar la moralidad. ¿Y qué más? Y procesar y perseguir a todos los disidentes. Entremos directamente en esto. Noticias de última hora. Y hoy verás el tema, el tema de la consistencia. Oh, consistencia, eres una joya. Repito lo mismo con el lado fuerza para ti. Oh, consistencia, tú eres una joya. Mientras condenas, condena los errores de los demás. No te permites cometer errores muchos mayores tú mismo. No, la consistencia es una gema. Vamos a las noticias de última hora. Ahí está, amigos. Dice aquí, el proyecto 2025 sacude al liderazgo. Después de críticos de los demócratas y de Trump. Pero dice que el trabajo continúa. Y como podemos ver, hermanos, la campaña de Trump ha estado tratando de repudiar y distanciarse del proyecto 2025. Hermanos, pausa, bendiciones. No hago estas pausas para destantearlos, para robarle la luz al Pastor Enríquez. Hago estas pausas porque tengo mucho que aportar. Y mi oración es de que ustedes comprendan de que solamente quiero transfundar. Y como la persona que está al frente de este ministerio de alerta adventista, he estado siguiendo estos eventos por años. Son cientos y cientos y cientos de videos que ha traducido. Estoy examinando esto con mucho discernimiento para poder explicarles a ustedes lo que es verdad presente. Mi oración para ustedes es que no se enojen cuando yo haga estas pausas. Sino que oren, por favor. Oren y sepan que lo hago de buena fe porque no quiero que se pierdan. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Este titular, Noticias de Última Hora, que el jefe del proyecto 2025 acaba de renunciar. ¿Por qué? Porque lo están criticando. Y también así mismo vimos que Donald Trump se quiso deslindar del proyecto 2025. Se quiere distanciar. Y lo más sorprendente de esto es que los de la izquierda, incluso los de la derecha, están denunciando que el proyecto 2025 es algo malo y es algo malvado. Y ahora mi pregunta es para los adventistas, para la Conferencia General, para la Iglesia Mundial. Si los del mundo están denunciando que el proyecto 2025, la Unión de Iglesia y Estado, el enforzamiento de la ley dominical y todas las otras políticas malévolas o primadoras del proyecto 2025, si los del mundo, los de los mismos partidos políticos, los de la izquierda y la derecha, los demócratas y los republicanos, si ellos lo están denunciando, ¿por qué la Iglesia Adventista del séptimo día ha permanecido callada? ¿Por qué no está protestando y hablando y advirtiendo de los peligros de estos? Si Dios nos escojó a nosotros para dar ese sonido de alarma, ese sonido de peligro, de advertencia a todo el mundo, ¿por qué nosotros como Atalayas, Iglesia Mundial, no están sonando la alarma? ¿Por qué los del mundo están sonando la alarma? Mientras la Iglesia, que ha recibido toda la luz del pueblo, guarda silencio, ¿por qué? Porque hemos sido infiltrados, los líderes en el pináculo, en la cima de la Organización Mundial, están trabajando para Roma. ¿Cómo más podemos explicar su silencio? Están solapando lo que está sucediendo. Y ahora, los del mundo están denunciando sobre el Proyecto 2025. Tanto así, que la cabecilla del Proyecto 2025 ha renunciado. Ahora, ¿quién sigue? ¿J.D. Vance? O al caso del presidente Trump, renunciará. Para mí, y fíjense lo que el señor me estuvo revelando a mí. Ya ven que Joe Biden renunció, y luego subió Kamala Harris. Y Donald Trump, ¿qué tal si Donald Trump renuncia? O sea, Donald Trump tiene muchos cargos, 27 cargos de felonías. Donald Trump no tiene ahorita el récord más lindo. Entonces, lo que pasó por mi mente es, ¿qué tal si Donald Trump renuncia y queda el vicepresidente J.D. Vance? Ahora, ¿quién es J.D. Vance? Hemos cubierto que él dice que tiene que ejercer el poder despiadadamente. Que él quiere obligar a las personas de regreso a la Iglesia. Vemos que él es un, la prensa lo etiquetó como un pitbull. Él trabaja para el Opus Dei, para los jesuitas. Entonces, ¿qué tal, hermanos, si así como Trump renuncia y se queda Kamala, los programan mentalmente para aceptar que Trump renuncia y se queda J.D. Vance? Hermanos, si se queda J.D. Vance, prepárense, prepárense, porque este hombre tiene una agenda muy malévola. Este hombre quiere hacer cumplir la ley dominical, hacer que el Estado obligue a las personas a regresar a la Iglesia. Ahora, para eso era esa pausa. Tan malo es el proyecto 2025 que los del mundo están protestando. Pastor Enríquez, de regreso a ti. ¿Por qué? Porque muchos de los aliados y asistentes de Trump, mientras él estuvo en cargo entre el 2016 y el 2020, ahora son miembros del proyecto 2025. Y ahí está. Él se está distanciando del proyecto 2025. Aquí en este tweet, en esta publicación que hizo Donald Trump, él dice aquí, No sé nada del proyecto 2025, ni quién está detrás de él, y yo estoy en desacuerdo con algunas de las cosas que están diciendo. O sea, Trump, ahí mismo te contradices en dos frases. No sabes nada del proyecto 2025, y no estás de acuerdo con las cosas que dicen. Entonces, si no estás de acuerdo con las cosas que dicen, entonces, si has escuchado de ellos, si sabes que es proyecto 2025. Es una mentira, Donald Trump. Es una gran mentira. Ahí está, ahí está su tweet. Y ahora a la izquierda, con Kamala Harris, está haciendo un punto de deber de conectar a Trump con el proyecto 2025. Aquí está ella, advirtiendo, dando el señal de peligro del proyecto 2025. Donald Trump quiere hacer retroceder nuestro país. Él y su agenda extrema del proyecto 2025. ¿Cómo lo llamó Kamala Harris? La agenda extrema, peligrosa del proyecto 2025. Unión de iglesia y Estado. Culto dominical por ley. Ahora, ¿dónde están los adventistas? Sigamos con cómo Kamala Harris está denunciando el proyecto 2025. El proyecto 2025 va a debilitar a la clase media. Como que sabemos que tenemos que tomar esto en serio. ¿Puedes creer que pusieron esa cosa maldita por escrito? Léanlo. Tiene 900 hojas. Pero aquí está la cosa. Aquí está la cosa. Y amigos, de ninguna manera apoyo a la izquierda ni a la derecha. Yo promuevo a Jesucristo y el Evangelio Eterno. Alerta adventista. Ahora miren. Así que es evidente por qué el líder del proyecto 2025 renunció abruptamente. Ahora, con eso en mente, aquí está Kevin Roberts, quien pertenece a la Fundación Heritage. ¿Qué hará él? Él ahora asumirá el liderazgo del proyecto 2025. Pausa. Acabamos de conectar a este hombre en el video pasado que pertenece a una sociedad secreta católica llamada Opus Dei. Jesuita, masonería, Illuminati. Se conoce como un brazo militar de la iglesia católica romana. Su lema es obedece o muere. Ahora, este hombre trabaja para la Fundación Heritage. ¿Quién es la Fundación Heritage? La Fundación Heritage es la que ha estado a cargo en los últimos 50 años para formar la política conservadora. La hermana White dice que en salas legislativas el papá lo está buscando recuperar su poder perdido y que sus políticas están siendo abrazadas. Trabaja para la Fundación Heritage encargada de darle forma a las políticas de las naciones. Pertenece al Opus Dei y él es el padrino del vicepresidente. Imagínense si se va Donald Trump queda J.D. Benz y este hombre su mano derecha. Puros jesuitas, hermanos. Puros jesuitas. Ahora, las personas no tanto apoyan a a Kamala Harris. Apoyaban a Joe Biden que era católico y el papa incluso hasta se miraba que era anti-Trump. Pero, ¿qué tal si queda J.D. Benz? Entonces, los católicos lo van a apoyar porque incluso J.D. Benz es católico. Y la Agenda 2025 yo pensé que era un cristianismo pero no, no es un cristianismo porque este hombre que pertenece que ahora es el nuevo jefe del proyecto 2025 él ahora amados hermanos es el jefe y pertenece al Opus Dei a los jesuitas a una sociedad secreta ¿y quién es J.D. Benz? ¿qué tal si queda como presidente? Otro católico. Entonces, otra cosa que quiero decir y que nadie me ha notado esto nadie me ha señalado esto en el pastor Enrique pero el señor me ha estado revelando cosas porque yo me pongo a meditar en todo lo que veo ¿qué tal si se va Trump y se queda J.D. Benz? Una cosa también que quiero resaltar es que de izquierda los demócratas le tiran a los republicanos pero hay una cosa en que los dos están en un punto común ¿y qué es esa cosa? La santificación del domingo ¿por qué lo dices Francisco? Porque en izquierda los homosexuales solomitas extremistas abortistas también promueven la agenda verde la agenda climática Trump está en contra de la agenda climática según él él sacó a los Estados Unidos fuera del acuerdo de París el primer día que él entró en cargo entonces ¿qué tiene en común la izquierda? ¿los demócratas? Domingo la agenda del Papa Domingo para salvar el planeta ¿y qué tiene la derecha en común? ellos también quieren el domingo para restaurar la moralidad en los Estados Unidos entonces la izquierda y la derecha los republicanos y los demócratas pueden estar juntos en este punto común que viene siendo el domingo ¿por qué? porque el Papa por el lado izquierdo está influenciando crisis climática y el Papa por el lado derecho tiene a todos las políticas que son mazones que son jesuitas que son illuminatis que son siervos papales promoviendo la ley dominical ahora avancemos de regreso a la pantalla ¿dónde estábamos? que Kevin Roberts ahora va a ser el nuevo jefe del proyecto 2025 avancemos ok muy bien aquí dice Kevin Roberts dijo la salida de Pablo se produce después de que la cotización del proyecto completó exactamente lo que se propuso hacer ¿y qué fue eso? ya veremos en breve ahora segundo párrafo dice aquí Kevin Roberts ahora planea liderar el proyecto 2025 avanzando en el futuro ¿y cuál es esa misión? me lo dice el último párrafo dice para colocar y controlar a los formuladores de políticas a los legisladores de todos los niveles del gobierno nivel federal estatal y nivel local esas son las palabras de Kevin Roberts ahora esta es mi pregunta ahora esta es mi pregunta pausa nuevamente ¿qué es la agenda de Kevin Roberts con toda la política federal estatal y local? ¿qué dice el hermano White? ciertamente hay un profeta en Israel en las salas legislativas las políticas de Roma están siendo abrazadas que los jesuitas se meten al gobierno y se convierten en consejeros de reyes príncipes presidentes gobernantes cancilleres primeros ministros para hacer cumplir y prosperar la agenda católica eso que dijo el hermano White ahora estamos viendo a este hombre opus die sociedad secreta diciendo que afirmando dejando en claro en blanco y negro que él quiere formar reformular las nuevas políticas las nuevas leyes de todo el gobierno americano ¿y qué ley es esa amados hermanos? la ley dominical avancemos aquí están las palabras de Kevin Roberts vamos a escuchar lo que dice aquí muy revelador ¿recuerdas? antes de darles las noticias de última hora de hecho hice la declaración oh consistencia ¿dónde está tu gema? ahora ya que se nos dice que Pablo Danz ahora renunció del proyecto 2025 debido a la conexión de Trump y Trump en la actualidad está diciendo que está obstaculizando su elección su reelección y la pregunta es ¿al caso J.D. Benz también renunciará? pausa aquí disculpa pastor Enrique es que te interrumpa la pregunta es ¿al caso J.D. Benz también renunciará? porque él también está conectado con el proyecto 2025 no recuerden Donald Trump tiene muchos problemas legales aquí el que va a renunciar puede renunciar esa es mi punto de vista y no soy ningún profeta no estoy diciendo que sucederá pero imagínense las implicaciones de que eso suceda porque todo pinta que eso puede suceder la pregunta que hace el pastor Enrique es ¿al caso ahora J.D. Benz renunciará? no es muy posible que Trump renuncie y se quede J.D. Benz pero de regreso a la pantalla ¿al caso J.D. Benz también renunciará? porque J.D. Benz está conectado con el proyecto 2025 sí ¿queda claro el punto? oh consistencia ¿dónde está tu joya? voy a ser redundante solo una vez más si Pablo Danz renunció debido a su conexión con Trump y el proyecto 2025 y ellos están atacando a la organización de Trump y Trump teme que esto obstaculice su reelección entonces ¿quién también debe renunciar? porque él también está vinculado al proyecto 2025 noticias de última hora J.D. Vance ahí está J.D. Vance vicepresidente católico dijo que el proyecto 2025 el arquitecto Kevin Roberts dijo J.D. Vance el arquitecto del proyecto 2025 Kevin Roberts es alguien en quien yo confío mucho que tiene muy buenos consejos entonces ¿quién está controlando a J.D. Vance el vicepresidente? ¿A quién le está diciendo por la boca de J.D. Vance? Es alguien a quien yo admiro mucho y que tiene muy buen consejo entonces ¿quién está controlando a este joven jesuita? El jesuita viejo de The Heritage Foundation ahora la Fundación Heritage Multibillonaria ¿Por qué? ¿Dónde saca todo ese dinero? Claro de las arcas del Vaticano el Vaticano lo respalda avancemos estamos juntos mis amigos están viendo esto e incluso la prensa la prensa de ayer en la actualidad conectó a J.D. Vance con el proyecto 2025 y otra cosa J.D. Vance una vez exaltó a la Fundación Heritage y a Kevin Roberts y tengan en cuenta que esta es la introducción actual del libro de Kevin Roberts escrito por J.D. Vance y miren lo que él escribió en esa introducción miren muy importante muy importante ¿eh? ¿Quién es el jefe de J.D. Vance? Kevin Roberts Kevin Roberts escribió un libro y ¿quién se lo escribió por él? J.D. Vance y ahí está ¿cómo se llama el título? ¿cómo se llama? Estas son las palabras Estas son las palabras de J.D. Vance Sí en la introducción al libro de Kevin Roberts que exalta a la Fundación Heritage y al proyecto 2025 y dice aquí ahora todos nos estamos dando cuenta de que es hora de rodear los vagones y cargar los mosquetes wow tremendas palabras es hora de rodear el vagón y subir las armas cargar los mosquetes sigo diciendo en las peleas que se avecinan estas ideas son una arma esencial estas fueron las palabras de J.D. Vance es hora de rodear los vagones y cargar y subir y subir las armas si estás escribiendo la introducción actual y avanzando hacia ese libro hacia el libro de Kevin Roberts de la Fundación Heritage así mismo el proyecto 2025 eso significa que todos están conectados con fabulados es hora de darle vuelta a los carros rodear los vagones cargar los mosquetes las armas ahora no quiero insultar su muy estimada inteligencia pero solo para el contexto que significa rodear los vagones aquí está aquí está la descripción hermanos porque eso era una frase una terminología un viejo refrán pero que significa oficialmente leamos está justo ahí dice unirse con otras personas en un grupo para protegerse y luchar contra quien sea que te esté atacando si rodear los vagones vamos a unir aquellos que están de nuestro lado para que podamos luchar contra los entre comillas para pelear entre comillas con los enemigos de nuestra agenda eso es lo que significa rodear los vagones y luego él dice carga los mosquetes las metralletas tremendo hermanos carga los mosquetes carga las metralletas carga las armas ¿tú crees que J.D. Vance es simplemente descuidado cuando habla descuidado con sus palabras no hermanos yo no creo él no está usando simántica descuidadamente hermanos ¿qué significa eso de cargar los mosquetes verán amigos los mosquetes los mosquetes como armas se usaron durante la guerra civil dejen que eso se hunda dejen que eso penetre en sus cerebros los mosquetes fueron usados durante la guerra civil ¿qué dice el título del libro tenemos que quemar América para guardar nuestro país sí guerra civil mosquetes ahora pregunta ¿al caso J.D. Vance y si conexión con el proyecto 2025 pongan los tambores para ustedes que están en el mundo secular pero para nosotros que seamos cristianos fiales toquemos las trompetas ¿al caso ellos están pidiendo otra guerra civil? este es un meeting de J.D. Vance después del intento de asesinato de Trump y observen observen lo que se proclamó desde un miembro del gobierno en un meeting de J.D. Vance pidiendo una guerra civil miren miren hermanos él escribe un libro sobre guerra civil Kevin Roberts dice que va a haber un baño de sangre si la izquierda pone resistencia ahora J.D. Vance dice que debe de gobernar despiadadamente J.D. Vance etiquetado como un pitbull J.D. Vance diciendo que para lograr un cambio tiene que sacar a todos los políticos y meter su gente J.D. Vance diciendo que tenemos que pensar fuera de lo común para lograr los cambios hablando que fuera de común tú quieres perseguir al pueblo de Dios usar la fuerza meter toda tu gente jesuita infiltrada para hacer cumplir tus leyes eso es lo que ellos quieren ahora escuchemos a un hombre que tomó tribuna en un meeting de J.D. Vance y que estaba pidiendo una guerra civil escuchen a este político Donald Trump y J.D. Vance del condado de Butler son la última oportunidad para salvar nuestro país políticamente me temo que si perdemos esto será necesaria una guerra civil para salvar el país y si se salvará lo ven amigos tremendo lo ven a continuación next solo hace unas horas después de eso de que el senador Lang publicara una disculpa en Twitter anteriormente conocida como Twitter diciendo las citas que hice hoy en un meeting en Middleton no reflejan con precisión mis opiniones lamento los comentarios divisivos que hice en la emoción del momento en el escenario especialmente a la luz del intento especial me arrepiento de las declaraciones que hice especialmente a la luz del intento de asesinato del presidente Trump ahora wow yo pensé que era una persona normal fue un senador quien dijo podemos salvar este país si Donald Trump no gana y J.D. Vice no ganan lo único que va a salvar este país es una guerra civil fue un senador pero horas después salió y diciendo que no que se arrepentía dijo todos deberíamos de ser conscientes de lo que se dice en los eventos políticos incluido yo mismo como siempre digo lo diré de nuevo tú no haces una declaración en un meeting de J.D. Benz como esta no haces un comentario como este a menos que tú sepas que todos quieren lo mismo tú nunca encontrarás no nunca encontrarás a un comunista en un meeting comunista hablando sobre adorar a Jesús y adorar el sábado sigamos adelante echemos un vistazo nuevamente al título actual del libro de Kevin Roberts que J.D. Benz escribió esto está relacionado con una guerra civil si se avecina una guerra civil aquí está el título vamos a leerlo hermanos alerta adventistas palabras rojas o debería decir el libro rojo la luz temprana del amanecer dice quemando a Washington para salvar a América tremendo el título tremendo y ahora observen que es lo que J.D. Benz que fue lo que las palabras de J.D. Benz en este libro quisieron decir en relación con las palabras de Kevin Roberts ahora Kevin Roberts tú dinos quiero cerrar el círculo en esta respuesta y solo quiero alentarlo con algo sustancial de que estamos en el proceso de la segunda revolución americana tremendo que dice este hombre estamos en el proceso de la segunda revolución americana que permanecerá sin sangre si la izquierda no pone resistencia lo ven amigos rodien los vagones es hora de cargar los mosquetes ahí está amigos todos vamos a unirnos rodien los vagones y pelear contra aquellos que están en contra de nuestra agenda carguen las armas carguen los mosquetes regresaré eso amigos regresaré a eso sobre cargar los mosquetes ahora hermanos vamos a ver lo que J.D. Benz y Kevin Roberts vamos a ver lo que realmente es la agenda de ellos de rodear los vagones todos vamos a unirnos a ver qué significa eso bueno amada iglesia solo para empezar solo para empezar no te pierdas esto Kevin Roberts está vinculado a una organización católica radical llamada Opus Dei ahí está ahí está cubrimos esto ayer él pertenece a una sociedad secreta brazo militar que hace guerra para la iglesia católica llamada Opus Dei él pertenece a este grupo radical el mundo lo estaba denunciando adventistas o adventistas ¿dónde estás? Atalaya despierta ¿dónde estás? tú que estás en los muros de Sion velando y cuidando por el pueblo de Dios y el mundo ¿dónde estás? iglesia adventista mundial advirtiéndonos de estos temas ¿dónde están canales que monetizan cubriendo temas de verdad presentes? no, no los cubren puros temas de sensacionalismo que entretienen al pueblo pura comida chatarra ¿dónde estás? Atalaya cubriendo estos temas Kevin Roberts que escribió este libro de una guerra civil pertenece a una sociedad secreta católica romana avancemos cubrimos esto hace dos días ahora permíteme recordarte de algo aquí noten la penúltima oración dice uno de los principales centrales del Opus Dei es que no cree en la separación tradicional de la iglesia y Estado aquí nos están diciendo ¿qué es lo que cree? esta organización secreta católica romana a quien pertenece Kevin Roberts y ahí dice ellos no creen en la separación de iglesia y Estado ¿por qué? porque el Papa no cree en la separación de iglesia y Estado ellos creen que la iglesia debe de controlar el Estado pero ¿qué más dice? avancemos te regreso a la pantalla ellos son reservados Opus Dei son personas secretistas entonces por lo cual no son externamente parte del proyecto 2025 por así decirlo no es sorprendente dice de que algunos de sus miembros sean parte del proyecto 2025 uniendo iglesia y Estado es hora de rodear los vagones J.D. Vance unir a la iglesia y el Estado ¿lo ves ahora? y luchar contra aquellos que están en contra de la unión de iglesia y Estado ¿acaso eso no incluirá? ¿a los cristianos fieles de Dios en los últimos días? ahora esto es Opus Dei Sociedad Secreta Católica Romana Jesuita Illuminati Mazona un rápido recordatorio sobre lo que el mundo dice de Opus Dei Sociedad Secreta avancemos Opus Dei es una de las organizaciones más poderosas dentro de la iglesia católica extremadamente bien conectada en el Vaticano respaldada por ex-papas y temida por ex-miembros ¿Obedeces o mueres? Obedece o muere los jesuitas J.D. Vance católicos romanos Kevin Roberts católico romano vinculado con estas organizaciones sociedades secretas Opus Dei el ojito incluso la organización jesuita así que de nuevo si Pablo Dan si la renuncia de Pablo Dan del proyecto 2025 entonces J.D. Vance también debe renunciar debemos de ser consistentes ahora ¿qué tal Kevin Roberts también renuncia? y que no hay suficiente tiempo pero de hecho estamos en el tiempo de Dios y es difícil decir eso pero también sabemos que es verdad y sabemos que la madre iglesia no piensa en términos de días meses ciclos elección ciclos de elecciones presidenciales ella la madre iglesia católica ni siquiera piensa en términos de siglos y milenios y como cubría hace unos días este es Kevin Roberts diciendo madre iglesia la madre iglesia hace siglos ha estado planeando planeando ¿qué? basándose en las profecías de la Biblia y las palabras de los jesuitas mismos su objetivo es destruir el protestantismo regresa y echa un vistazo a la historia y el modo de operar de los jesuitas los jesuitas fueron criados para contrarrestar la reforma protestante eso no puede ser refutado tal como lo dijo la inspiración el trabajo de la Lizquemada iglesia ella puede leer lo que va a suceder ella espera el momento oportuno ¿saben por qué? porque ella es la que establece la agenda detrás de la escena trabajando ambas alas del mismo pájaro a la izquierda y derecha republicanos y demócratas y cuál es el objetivo imponer el culto dominical por ley pero para hacer eso la iglesia y el estado deben de unirse primero para formar la imagen de la bestia y la iglesia debe de controlar el estado volvamos a Kevin Roberts para aquellos de nosotros que estamos en la política incluso en la fundación heritage estamos sedosamente enfocados en política no elecciones pero los resultados de las políticas a menudo están determinados por quien gana las elecciones por lo que tenemos que prestar atención a las elecciones ahora el desafío para nosotros es que nos sentimos como que Rome Washington está en llamas fíjense hermanos pausa permíteme pastor Enríquez como este hombre dijo claramente es un jesuita dice que ellos están enfocados celosamente en la política que es la política en las leyes no necesariamente en las elecciones fueron sus palabras pero que a menudo las elecciones dan resultado a las políticas o sea quien gana la presidencia es quien va a imponer las leyes entonces admite él entonces nosotros también ponemos caso a las a las elecciones entonces quien quita y pone en los Estados Unidos nunca hemos visto un movimiento nunca hemos vivido un tiempo en historia de los Estados Unidos como ahora cuando se puede formar la imagen de la bestia unión de iglesia y Estado y así mismo se imponga la ley dominical persecución decreto de muerte el gran tiempo de angustia y la segunda venida de nuestro amado capitán y señor Jesucristo nunca hemos vivido un tiempo tal como este pero este hombre dijo a mouthful he said a mouthful dijo una boca llena dijo muchas cosas admitió muchas cosas estamos encargados de formar las políticas y también de infiltrar las elecciones presidenciales que dijo él entonces tenemos que controlar controlar las elecciones porque para que podamos controlar el presidente el vicepresidente y los gabinetes para que podemos dar forma a la política de las naciones que es eso formar la política de las naciones hacer las leyes de las naciones las políticas son las leyes que no los pierdan con esas palabras ostentosas si así como dice el papado gran conflicto y esos comentarios o esos comentarios de Kevin Roberts se hicieron en Opus Dei tremendo el clavo en su ataúd así que nuevamente será que JDB también renuncie al cargo no no Pastor Enriquez es más probable que renuncie Trump por todos sus pleitos y que se quede JDB Vance y su mano derecha sea Kevin Roberts tremendo temblo hermanos temblo rodeen los vagones carguen los mosquetes hablemos de esto amigos a la luz de la declaración de JDB Vance cargar los mosquetes las armas rodear los vagones lo que significa unir la iglesia y el estado y vincularlos y vincularnos con todos aquellos que estén en el mismo equipo para lograr que nuestra agenda se cumpla y luego cargar los mosquetes y luego que disparar ¿saben lo que dice inspiración? miren esto sus doctrinas eso es el catolicismo romano están ejerciendo su influencia en los salones legislativos tremenda y poderosa declaración gran conflicto página 581 dice ella la iglesia católica romana chequen esto su doctrina están ejerciendo influencia en legislative halls en salas legislativas en iglesias en los corazones de los hombres entonces ¿qué dice la hermana guay? acerca de los jesuitas que ellos se meten invitan todos los gobiernos y llegan a ser los consejeros de reyes lo complementamos con lo que dice aquí en salas legislativas sus doctrinas están ejerciendo influencia en legislative halls en salas entonces ¿al caso no estaban inspirados los escritos de la hermana guay? claro que sí alerta adventista solo aquí alerta adventista en la punta de la lanza ¿al caso no confirma lo que la hermana guay dijo era cierto y que se iba a cumplir? claro que sí ¿qué estamos viendo aquí? la profecía cumpliéndose los siervos papales infiltrando todas las ramas del gobierno para hacer cumplir las dogmas católicas ha de estar bien gustosa ahorita la iglesia católica romana la gran ramera de que su día va a ser exaltado de que lo están honrando a ella a través de su domingo falso avancemos de nuevo digno de citar esta cita de la hermana guay sus doctrinas están ejerciendo influencia en salas legislativas y esa es la agenda del proyecto 2025 Kevin Roberts J.D. Vance volvamos aquí dice sus doctrinas están ejerciendo su influencia en los salones legislativos a nivel federal estatal y local como dijo Kevin Roberts continúa diciendo la cita en las iglesias y corazones de los hombres miren la siguiente oración siguiente frase ella en realidad está fortaleciendo sus fuerzas para el momento para el momento en que ella atacará ¿qué significa eso? cargar los mosquetes las armas y apretar el gatillo para atacar tremendo ella ahora está recibiendo terreno ventajoso eso es sorprendente y qué fue lo que Kevin Roberts dijo se avecina se avecina una segunda guerra civil masiva la hermana White dice antes de la segunda venida de Jesús sucederá una guerra civil en América prepárense hermana Dora hermano Panda hermano Misael hermana Lorena hermanito Rubén hermanito Alberto en Nueva Jersey prepárense salgan de los Estados Unidos se avecina una guerra civil masiva es lo que dice Kevin Roberts si una revolución americana y permanecer permanecerá sin sangre si no tenemos ninguna resistencia de la izquierda dijo Kevin Roberts pero qué tal si se si hay resistencia de parte de la izquierda va a haber un derramamiento un baño de sangre a bloodbath dijo el baño de sangre y habrá resistencia de los cristianos fieles de Dios en los últimos días rodeen los vagones carguen los mosquetes es hora de atacar esa es la agenda la agenda del papado y los jesuitas Opus Dei el papa negro es hora de atacar y es por eso que J.D. Vance ahora está diciendo no necesitamos a estos disque llamados hombres religiosos que estuvieron cerca de Trump en el 2016 ellos necesitan ser quitados del camino no tenemos tiempo para ellos ellos son un chiste una broma no necesitamos a Apollo White con sus tonterías son una broma es hora para moverse agresivamente no necesito escuchar a Apollo White en este momento ok muy bien ahora aquí está J.D. Vance diciendo es hora de ser despiadados despiadados nunca hemos escuchado tal retórica circule en los vagones carguen los mosquetes es hora de atacar ser despiadados aquí está y creo que lo que tenemos que aprender de los últimos 10 años es que realmente necesitamos ser realmente despiadados cuando se trata del ejercicio del poder ¿qué está diciendo este hombre? que tenemos que ser realmente despiadados cuando se trate del ejercicio del poder quiero desmenuzar esta frase ¿tenemos que ser realmente despiadados? la palabra ahí en inglés ruthless la traducción despiadado le queda corta este hombre está diciendo que va a ser todo un tirano un opresor despiadado cuando se trata con con el ejercicio del poder ahora ¿qué se refiere el ejercicio del poder? si yo como político voy a poner mis leyes y voy a ejercer mi poder de manera despiadada para que se cumplen ley dominical por multa ley dominical por cárcel ley dominical por muerte es lo que este hombre está diciendo estas palabras dan miedo y no debe de estar hablando así este hombre pero no se termina ahí escuchen esta presentación que da miedo da miedo avancemos ¿lo ven? escuchen y si realmente vamos a lograr un cambio verdadero en el país requerirá que reemplacemos completamente a la clase gobernante actual con otra clase dominante entonces ¿qué dice J.D. Vance aquí? si vamos a cambiar el país tenemos que sacar a los gobernantes actuales y meter otra clase de dominantes o sea él está diciendo voy a gobernar y hacer cumplir mis leyes despiadadamente voy a sacar a la gente que no me sirva voy a meter a mi gente es lo que está diciendo avancemos tremendo entonces ¿quién compondrá esta nueva clase de gobernantes? escuchen esto ahora son los conservadores jesuitas sí gente de la iglesia controlando el gobierno buen punto gracias pastor Enrique ¿a quién va a meter este hombre? bueno la agenda 2025 dice que en los primeros 100 días de un gobierno conservador republicano ellos van a depurar toda toda la organización todo el gobierno a nivel federal estatal local y poner pura gente si no eres cristiano no puedes formar parte del gobierno eso viola la sexta enmienda que dice que no pondrás ninguna prueba religiosa para asumir el cargo la hermana White nos dice en el libro El gran conflicto que en América los peregrinos abrazaron aquellas doctrinas a las cuales ellos estaban huyendo y que formaron una especie de iglesia de unión de iglesia y estado y que después de eso llegó la persecución a América hubo persecución aquí en América hermanos si tú eres adventista cuando apenas se fundó este país hicieron unión de iglesia y estado hubo persecución por eso se formó el estado de Rhode Island se me olvida el pastor que se fue yendo para allá en exilio y formó el estado de Rhode Island pero es lo que dice este hombre a quien va a meter a conservadores a pura gente cristiana para que controle el gobierno avancemos esa es la imagen de la bestia sabes en realidad creo que puedes ir de las instituciones americanas de una por una y hacer lo posible que los conservadores realmente gobiernen y tengan éxito en esas instituciones de una manera en la que fueron diseñadas eso es básicamente mi estrategia si desinstitucionalizar a la izquierda significando cada post cada profano cada persona que no es cristiana desinstitucional quitarla del cargo y que más y reinstitucionalizar a la derecha poner a puro cristiano católico jesuita mazón illuminati en el cargo sé que es muy difícil dice y va a requerir hombres y mujeres con mucho valor pero yo no creo otra salida si no queremos esos bromistas esos eran un chiste que estaban alrededor de Trump no fueran lo suficientemente agresivos ni siquiera Trump fue lo suficiente fuerte si cierto hermanos el dijo en los últimos 10 años no fueron lo suficientemente agresivos quien fue presidente en los últimos 10 años Donald Trump entonces quien realmente manda aquí J.D. Vance y J.D. Vance está diciendo oye el presidente yo soy vicepresidente en los últimos 10 años no fue lo suficientemente duro no logró la agenda entonces quien realmente está a cargo aquí ah ya vimos quien J.D. Vance quien manda J.D. Vance Opus De los jesuitas la iglesia católica el papado como lo sabemos porque la biblia no lo dice entonces esos payasos que estaban evangélicos protestantes apóstatas que apoyaron a Trump en el 2016 otra cosa antes que se me olvide ¿por qué creen que los evangélicos estaban apoyando a Trump? ¿por qué creen que Trump ganó el voto en el 2016 y se ganó al grupo protestante evangélico en América? yo les voy a decir alerta adventista Donald Trump hizo una ley que permitía que las personas negocios corporaciones millonarios pudieran dar donaciones a las iglesias para para cuando pagaran impuestos cada año les fuera deducible eso era en contra de la ley ¿por qué? porque el gobierno de antaño dijo no puedes hacerle donaciones a las iglesias porque van a favorecer un partido político pero Trump con tal de ganarse el favor de los evangélicos dijo no, no, no si se puede voy a hacer una ley ahora ustedes ya pueden hacer su deducible de impuestos a dicha organización y cuando hagan sin contacts no se les va a deducir nada y en cambio quisieron las iglesias las organizaciones religiosas apoyaron a Trump a Donald Trump lo conocen como el sugar daddy el sugar daddy de de los protestantes apóstatas en América no quería pasar eso por alto por eso es que Trump estaba rodeado ahí miramos las imágenes de antaño en el 2016 estaba rodeado de los evangélicos como se los ganó Trump si el dinero es la raíz de toda maldad ahora dice J.D. Benz no son demasiado agresivos para lograr que se cumpla la agenda así que ahora yo estoy aquí como el vicepresidente yo estoy aquí ahora para asegurarme de que la agenda se lleve a cabo la agenda jesuita el Opus Dei el proyecto 2025 protestante apóstata miren esto ahora amigos él acaba de decir que los conservadores tienen que gobernar el gobierno esto es julio 30 este es un candidato que se postuló para Calde en Oklahoma por qué en Oklahoma volveré a eso y qué fue lo que dijo es hora cito necesitamos volver a exigir los funcionarios electos a que sean cristianos tremendo si captaron dijo tenemos que exigir que los funcionarios electos a las personas que vamos a elegir algún cargo político tenemos que exigir que sean cristianos no no eso conduce a la persecución pero aquí estamos viendo amados hermanos jamás hemos visto un elemento como este hermanita Elia de Monterrey le mando un saludo este señor la trajo a mi mente algo me dice que está viendo estos programas que el señor le bendiga entonces así sé que ella no comprende a la primera tiene como 80 años lo que dice trata de entenderlo pero sé que cuando hago estas pausas y le explico ella lo puede entender entonces que está diciendo este hombre debemos exigir que los funcionarios electos sean cristianos en Oklahoma quiero que todos los adventistas profesas se consenten ahora céntrense que esa sola declaración destruye los principios de libertad consagrados en la constitución americana y qué es esa libertad qué es esa causa de libertad dice senadores representantes miembros de varios estados legislaturas dice nunca se le requerirá ninguna prueba como calificación para ningún cargo este es el artículo 6 la enmienda número 6 de la constitución americana dice nunca se le exigirá ninguna prueba como calificación para ningún cargo y qué están haciendo estos hombres qué dice Gary Vance voy a meter a mi gente qué dijo ahorita el gobernador de Oklahoma solamente tenemos que elegir a por los cristianos no son cristianos son jesuitas impitados son católicos y si son cristianos quién va a pedir la ley dominical en América América protestante apóstata gozándose el papa de Roma gozándose avancemos nunca se exigirá ninguna prueba como calificación para ningún cargo o confianza pública en los estados unidos qué prueba ninguna prueba religiosa ninguna y qué es lo que JD Vance está pidiendo una prueba religiosa para convertirse en legislador local federal nivel estatal es una prueba religiosa despierten adventistas despierten alerta adventista despierten republicanos demócratas conservadores despierten los están usando no son mis palabras son sus palabras comparadas con las leyes del país eso destruirá las leyes de la tierra mientras que ellos profesan preservar las leyes del país tiene sentido mira esto mira con atención una de mis escrituras favoritas es proverbios 14 34 la justicia exalta una nación pero el pecado es una vergüenza para cualquier pueblo y pastor no creo que sea demasiado exegetico decir que la justicia exalta a una ciudad por ver los 29 nos dice cuando los justos están en autoridad la gente se regocija quieres regocijarte muy bien no me avergüento del evangelio porque es el poder de dios para la salvación mi calificación número uno para ser alcalde de oklahoma es lo ven amigos estoy de acuerdo con esos comentarios de apertura este es el alcalde el candidato en una iglesia estoy de acuerdo con eso pero recuerden que el gobierno civil solo puede controlar los últimos seis de los diez mandamientos de dios no los primeros cuatro escuchen lo que el dice ahora aquellos de ustedes que alguna vez han leído el libro gran conflicto abrochen sus cinturones ahora escuchen lo que el dice miren para mí ser alcalde del tulsa es que soy un seguidor sinvergüenza de jesucristo sin él no puedo hacer nada y creo que si regresas y estudias la historia de nuestra nación y nuestra fundación el púlpito fue la herramienta principal para la guerra revolucionaria comunicándose a las personas pero a lo pero los funcionarios públicos tenían que ser cristianos en muchas áreas y nos hemos alejado mucho de eso y necesitamos volver funcionarios públicos tenían que ser cristianos dos puntos rápidos las mismas palabras de J.D. Benz la misma ideología del proyecto 2025 y el nacionalismo cristiano ahora al caso este hombre también renunciará porque en Oklahoma segundo punto Oklahoma también está presionando para que los 10 mandamientos se lleven a las escuelas públicas los 10 mandamientos no 6 no 5 los 10 mandamientos el domingo el sábado y el gobierno civil y el gobierno civil no puede tener jurisdicción sobre los primeros cuatro el hombre acaba de decir que es hora de que los cristianos sean los que supervisen el gobierno miren esto ahora adventistas si alguna vez han leído el libro el gran conflicto miren la página 292 dice la regulación fue adoptada por los colonos que solo miembros de la iglesia deben tener voz en el gobierno civil solo miembros de la iglesia deben tener voz en el gobierno civil dice se formó una especie de iglesia y estado hablando el gran conflicto hablando de los colones que primero llegaron a los estados unidos ninguno podrá tener voz en el gobierno civil si no era cristiano continúa diciendo se formó una especie de iglesia y estado que es eso una forma una especie de iglesia y estado se formó lo ven ahora lo ven ahora no es nuevo para los estados unidos sigue diciendo los magistrados ahora podrían suprimir la herejía así el poder secular estaba en manos de la iglesia formaron un mini roma llegaron los puritanos llegaron los puritanos llegaron los peregrinos hicieron lo mismo que hizo roma ya formaron una especie de iglesia y estado dice el gran conflicto y que pasó que pasó dice no pasó mucho tiempo antes de que estas medidas condujeran al resultado seguro persecución tremendo punto estaba estaba buscando esta cita que están pidiendo ahora el gobierno americano que se haga una prueba que tienes que ser cristiano dijo el alcalde de Tulsa Oklahoma dijo JD Vance tenemos que sacar a esta gente y meter a nuestra gente necesitamos gente que piense fuera de lo común si porque las cosas no se van a hacer pacíficamente necesitamos gente agresiva radical que dijo Kevin Roberts escuchamos y aprendimos una nueva frase ayer dijo el incrementalismo extremo poco a poquito van incrementando lo extremo ahorita tú dices no no van a meter a nadie en la cárcel por no ir al domingo es poco a poco no no van a no va a haber decreto de muerte dijo Kevin Roberts incrementalismo extremo dijo JD Vance voy a gobernar despiadadamente dijo Donald Trump vamos a usar el gobierno para que la gente vuelva a la iglesia ahora de nueva la cita están pidiendo el requisito para ser político o tomar algún cargo público en los Estados Unidos debes de ser cristiano viola la enmienda 6 eso fue lo que hicieron los peregrinos y que dice aquí la última frase no pasó mucho tiempo antes de que estas medidas condujeran al resultado seguro que viene siendo la persecución entonces que es el resultado de cuando la iglesia controla el estado la iglesia romana católica nos da el ejemplo obedece o muere eso que estaba sucediendo en los Estados Unidos en la década de 1700 en el siglo 17 si tú eras adventista muchos fueron encarcelados muchos fueron incluso asesinados leyes azules no es nada nuevo que es el resultado final de cada religión falsa es la persecución avancemos señor ten piedad tremendo y esto es lo que el hombre acaba de decir el gobierno civil debe ser constelado por eclesiásticos que será el siguiente paso persecución se está formando la iglesia y el estado si él fuera el único diciendo eso junto con J.D. Benz sería malo pero no tan malo pero miren esto ahora tremendo esto es en realidad una epidemia la única manera de comenzar el regreso al orden moral en este país la única manera de comenzar el regreso al orden moral en este país es por fuerza tremendo que dijo la única manera de regresar al orden moral en este país es por fuerza ley dominical agárrense 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 regresar a un orden moral en este país es por la fuerza el uso de la fuerza lo mismo que dijo J.D. Benz voy a gobernar ejercer el poder despiadadamente le dijo Donald Trump a los evangélicos ustedes tendrán un poder sin precedente que jamás han usado que jamás han tenido este hombre dice es por la fuerza toma la marca de la bestia o morirás estás listo estoy listo prepárate 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 por favor alerta adventista avancemos es la única manera es la única manera tiene que ser por fuerza al menos por un tiempo tenemos que regular la moralidad por la fuerza al menos por un tiempo literalmente es la única solución tremendo tremendo wow tremendo señor y la gente tiene que empezar a darse cuenta que es la fe en Dios la compresión cristiana de la moralidad tiene que ser el fundamento y esto no se va a hacer por elección simplemente no no al principio no se va a hacer por elección al principio no 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 esta es la agenda así que nuevamente voy a seguir siendo redundante si el líder del proyecto 2025 renunció entonces J.D. Benz también debe de renunciar la misma agenda los cristianos controlando el estado y obligando a la gente a que se convierta y se vuelva moral ahora mira mi próxima declaración ¿al caso Trump también renunciará? ¿por qué digo eso? hermanos es lo que yo estoy diciendo mi sospecha es que Trump va a renunciar así como renunció Biden y se va a quedar J.D. Benz con Kevin Roberts es tremendo ¿al caso también Trump renunciará? ¿por qué digo eso? porque Trump está registrando está bajo registro grabado diciendo es hora de obligar a la gente a regresar a la iglesia fue lo que dijo Trump oh consistencia ¿dónde está tu joya? fuerza es el último recurso de toda religión falsa escrito es el hermano White dice aquí la fuerza es el último recurso de toda religión falsa aquí está Trump escuchen apoyo la oración escolar muy importante la oración escolar que será enforzada forzada desafortunadamente tuvimos que ingresar a la fuerza en algunas escuelas debería ser muy fácil pensarías que fue muy fácil pero no lo fue pero lo hicimos ¿lo ven? al caso él también renunciará miren esto ahora van a poder usar su poder a un nivel que nunca lo han usado a un nivel que nunca lo han usado va a traer de vuelta a los filigreses va a traer de vuelta a los que ya no van a la iglesia o sea tienes que ver a mí no me gusta cuando miro los gráficos que van en el lugar equivocado no me gusta que se vayan para abajo los gráficos que demuestran que la gente ya no va a la iglesia no me gusta eso y vamos a traerlo de vuelta vamos a hacer que la gente regrese a la iglesia nuevamente y yo creo que es la cosa más grande que le falta a este país es lo más grande que falta en este país tenemos que recuperar nuestra religión tenemos que recuperar el cristianismo fíjense no que a la mejor dice tenemos que recuperar nuestra religión tenemos que recuperar el cristianismo a la fuerza dice Trump tremendo lo ven amigos entonces él estaba negando cualquier conexión con el proyecto 2025 pero aún así él está promoviendo la misma agenda del proyecto 2025 vamos sea redundante una vez más ya que el líder renunció también que debe de hacer Trump hay personas que no quieren escuchar eso porque son bipartidarios partícipes pero basándose en los hechos y ser consistente nuevamente no apoyo ni a la izquierda ni a la derecha ni a Kamala ni a Trumpas y Trump dirá cualquier cosa para obtener el voto y cualquier cosa que amenaza su candidatura por supuesto él dirá no estamos conectados con eso ¿qué pasa con Mike Johnson? oh consistencia ¿dónde está tu gema? Mike Johnson también está promoviendo ¿quién es Mike Johnson? Mike Johnson es el presidente de la Cámara del Congreso hay muchos congresistas hay senadores hay congresistas el Congreso hace las leyes la Corte Suprema las identifica el presidente el poder ejecutivo las aprueba son tres ramas legislativa congreso judicial Corte Suprema ejecutiva la presidencia ¿cómo es que América habla? habla a través de sus leyes al caso la Corte Suprema no está ya secuestrada por jesuitas sí al caso la rama ejecutiva la presidencia vicepresidente jesuitas y ahora el Congreso él es Mike Johnson ¿qué dice Mike Johnson? ¿qué está promoviendo Mike Johnson? alerta adventista chequen esto obligar a las personas a regresar a la iglesia aquí está en blanco y negro lo hemos grabado aquí a saciedad vayan y miren por favor hermanos los videos del proyecto 2025 en este canal para que comprendan mucho más lo que está pasando aquí y se asusten porque es la única manera que van a despertar ya se acabó el tiempo hermanos ya se acabó hay que salir de la ciudad ponernos bien y prepararnos para el último clamor prepararnos para el ensayamiento prepararnos para el gran tiempo de angustia alerta adventista ¿qué está diciendo Mike Johnson? ¿qué está promoviendo? la tercera persona más poderosa del mundo hasta ahorita hemos cubierto a Donald Trump ¿qué dijo? vamos a obligar a las personas por la fuerza de regresar a la iglesia ¿qué dijo J.D. Vance el vicepresidente? lo mismo vamos a sacar a la gente meter a nuestra gente voy a ejercer el poder de esperar ahora ¿qué está diciendo el tercer hombre más poderoso de los Estados Unidos y del mundo del Congreso? ¿eh? está promoviendo obligar a las personas regresar a la iglesia jamás te lo repito jamás de los jamás hemos visto un avivamiento un movimiento tal como este en los Estados Unidos alerta adventista avancemos quiero obligar a las personas a regresar a la iglesia para volverse morales dijo si vamos a ser consistentes presidente de la casa también debe de renunciar debemos estar levantando un proyecto de ley que requiere que todos los americanos asisten a una iglesia de su elección los domingos para ver si podemos volver a tener un renacimiento moral ¿quedan claros estos puntos? y se nos dice en el libro Gran Conflicto página 587 y la gente todavía se pregunta si el autor de este libro fue inspirado Elena White ¿eh? todo lo que he cubierto hoy los acontecimientos actuales están cumpliendo lo que estaba escrito en el libro el Gran Conflicto Gran Controversia en la década en el siglo XVIII avancemos ella dice el domingo se promulgará como la ley del país para recuperar la moralidad Gran Conflicto página 587 ciertamente un profeta en Israel ¿qué dice? la ley dominical se promulgará en el país para recuperar la moralidad ¿qué están diciendo estos? debido a la inmoralidad por eso hermanos de izquierda promovía mucho la homosexualidad por eso Kamala Harris los homosexuales LGTB pedofilia abortos ahora se explica por qué en las escuelas aquí en México los niños de 5 años tienen libros como hacer sexo anal como masturbarse cosas asquerosas en los niños ¿por qué? para que en los Estados Unidos puedan repudiar esas cosas no solamente en los Estados Unidos en el mundo ¿cuál va a ser el lema? ¿cuál va a ser la terapia? volvámonos a Dios para la moralidad quisis económica mundial gran reinicio necesitamos volver a Dios y guardar el domingo por las calamidades catástrofes climáticos quisis climática tenemos que volver a Dios ellos están manipulando el clima sistema tenemos que volver a Dios todo por el domingo amados hermanos dice la hermana y se declarará que los hombres están ofendiendo a Dios por no observar el domingo y que esta quebrantamiento del domingo ha traído la ira de Dios que no se apacificará hasta que la observancia del domingo sea estrictamente enforzada entonces por todos lados estamos siendo rodeados pero aquí me encanta saber que soy advertista y que el hermano va a promulgar el domingo como la ley del país para recuperar la moralidad en América ahora aquí está Stephen Wolf aquí está ahora Stephen Wolf es claro escuchen lo que él dice acerca de obligar a la gente de que regrese a la iglesia y que comienza a nivel estatal y muchas de las cosas que estoy hablando en cuanto al nacionalismo cristiano pueden probablemente deberían de ocurrir a nivel más local si a nivel local y estatal deben de ocurrir o sea este es uno de los malentendidos que los nacionalistas cristianos dicen que básicamente esencialmente estamos intentando establecer la iglesia a nivel federal que nuevamente si hacemos eso a nivel federal eso requeriría que echáramos fuera y desecháramos la constitución por la separación de iglesia y estado y como se entiende bastante desde el principio del fundamento de este país no sólo sus más recientes males interpretaciones pero y no no estoy diciendo eso y no creo que nadie que diga que el nacionalismo cristiano en realidad afirmará eso es más de más de volvamos a la era de la fundación donde había iglesias establecidas en los estados donde en realidad había pruebas religiosas para cargos a nivel estatal y también otros niveles locales y mirar a eso decimos que hay una contabilidad con mirando eso podemos decir que hay una compatibilidad entre la primera enmienda con respeto al desestablecimiento a nivel federal pero al mismo tiempo tener un gobierno afirmar un tipo de gobierno que apoye la religión a nivel más local y estatal tremendo tremendo wow que dijo hermanos captaron lo que dijo ahí este hombre político con su trabalenguas o se los traduzco para los hermanitos que no puedan yo sé que muchos estudiaron llamen por ti que la primera puedes escuchar estas cosas y entenderlas pero que tal mis hermanitos y hermanitas de la tercera edad que tal mis hermanitos que no estudiaron pero que aman a dios con todo su corazón y quieren comprender que dijo este steven wolf quien es steven wolf steven wolf es el autor del libro nacionalismo cristiano que también promueve la unión de iglesia y estado es lo que promueve el nacionalismo cristiano ellos promueven un tipo de patriotismo que dicen que si eres americano a fuerza tienes que ser cristiano porque américa fue fundado bajo principios cristianos y que no debe de haber una separación de iglesia y estado pero este hombre dice aquí ok no queremos enforzarlo a nivel federal porque eso va en contra de la constitución pero si lo queremos hacer a nivel estatal porque así fue antes cuando apenas se fundó américa había leyes estatales donde era una prueba un examen un requisito para que tú entraras al cargo tenías que ser cristiano hermanos quieren poner a puro jesuita en los gobiernos forjar las leyes estatales porque la ley vendrá primero a ley estatal como fue que entró la ley del matrimonio entre los mismos sexos fue a nivel estatal empezó en Nueva York y se expandió a todos los estados así vendrá la ley dominical avancemos este es el principal defensor del nacionalismo cristiano al caso él no suena como J.D. Vance el vicepresidente despiadado al caso J.D. Vance no suena como él nacionalismo cristiano proyecto 2025 tantos movimientos han oído hablar del dominionismo los protestantes apóstatas en américa dicen que el dominionismo que Dios en Génesis dijo ved y sosagad la tierra ellos dicen que nosotros vamos a juzgar ángeles que Dios la intención de Dios es que aquí en la tierra los cristianos gobernaran todo no, no es cierto nuestro reino no es nuestra tierra pero hay tantos movimientos proyecto 2025 nacionalismo cristiano dominionismo dominionismo dominar dominionismo tanto movimiento en los Estados Unidos la ley dominical se está agitando se está agitando las olas rugen entran y salen un día de estos entrarán esas olas y no saldrán será un tsunami avancemos Kevin Roberts suena igual hablan igual a nivel estatal déjame darte uno más este es el autor principal del proyecto 2025 Barry se llama ¿quién es él? Jonathan Barry correcto no creo que el Congreso tenga la autoridad para ordenar como un cierre nacional en el sábado esto siempre fue una decisión estatal para hacer eso pero pero déjame agregar siempre fue una decisión del Estado hacer eso y lo hicieron sí 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 no 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 o sea no estoy diciendo que esta práctica fue uniforme pero muy muy ampliamente extendida y sólo recientemente en las últimas décadas la mayoría de los Estados se han alejado de esto de regreso a los Estados ¿caparon lo que él dijo? bueno es decir ningún hincapié avancemos de regreso a los Estados darle el poder a los Estados ¿qué fue el plan de Donald Trump? ¿qué dijo Donald Trump? también dijo lo mismo vamos a darle a los Estados el poder ¿por qué? porque si puede venir una ley dominical no lo puede hacer el gobierno federal lo tienen que hacer a nivel estatal y aquí vamos viendo hermanos preparándose para la ley dominical el poder a los Estados avancemos y Trump está diciendo devuélvele el poder a los Estados todos estos son videos nuevos y frescos aleluya miren con atención lo que voy a compartir con ustedes en este momento ¿qué pasó? con los observadores del sábado adventistas del séptimo día en Estados Unidos en Tennessee en Alabama en Arkansas ¿alcaso no fueron arrojados a las cuadrillas de presos por no honrar el domingo a nivel estatal? y eso va a regresar leyes azules y será peor así ahí es donde vamos estoy listo estás listo nunca hemos visto nunca hemos visto un movimiento tan agresivo en América nunca esto podría ser el movimiento para marcar el comienzo de la marca de la bestia ahora escucha lo que Stephen Wolf está a punto de decir repito nunca has visto nunca has escuchado esto veamos qué es lo que dice mira la mejor crítica es básicamente que lo que estás haciendo es de facto él te dirá a nivel estatal solo el culto dominical pero no se tolerará la adoración del sábado tremendo jamás había escuchado esto wow se la sacó del baúl el pastor Enrique es tremendo qué dirá culto dominical solamente el domingo a nivel estatal adoración sabática no será tolerada escuchemos tremendo este nacionalista cristiano la mejor crítica es básicamente que lo que estás haciendo es un privilegio es un privilegio del cristianismo porque la religión tiene un sábado el domingo bueno a cuál religión tiene un sábado el domingo bueno es el cristianismo y por lo tanto no lo estás haciendo en sábado no lo estás haciendo en sábado qué dijo el cristianismo como les repito el nacionalismo cristiano es el pensar de que si tú eres americano debes de ser cristiano porque América fue fundada bajo una nación cristiana ok te lo va a pasar a los musulmanes a nosotros o conviértete o mueres ese es el pensar del nacionalismo cristiano esa es la ideología y la filosofía ahora qué está diciendo por lo tanto como somos un país cristiano el sábado de los cristianos es el domingo no el sábado de su boca salió not on the Sabbath it's not on the Sabbath dijo no el sábado tremendo avancemos ahora estás diciendo explícitamente que esta es una tierra cristiana y te vamos a obligar a obedecer que dice este es un país cristiano y te obligaremos a obedecer algún tipo de ley cristiana tremendo entonces esa es la mejor crítica y yo solo diría sí sí bueno es exactamente lo que hace o sea él está diciendo que hay gente que lo va a criticar oye vas a hacer una ley cristiana y si no te vamos a castigar y él se ríe y dice sí básicamente eso es exactamente lo que proponemos solo me gustaría bueno no voy a rechazar su objeción solo voy a afirmarla sí eso es lo que es el nacionalismo cristiano en realidad está diciendo vamos a privilegiar la verdadera religión que es el cristianismo así que sí estamos privilegiando el domingo sí estamos privilegiando un día santo un día cristiano en cierto sentido sí yo como buen presbiteriano todos los domingos es santo y vamos suficiente wow hermanos captaron no no es así él dice la gente me critica que si vamos a hacer leyes dominicales obligatorias y yo les digo que sí exactamente eso o sea yo no voy a refutar lo que ellos me acusan de hecho del contrario yo voy a afirmar lo que ellos dicen sí exactamente eso vamos a hacer vamos a hacer un domingo santo porque yo como buen presbiteriano tengo que ir los domingos a la iglesia hermanos tremendo pero que dijo que el sábado no el sábado no alerta adventistas somos una nación cristiana esa es la idea del nacionalismo cristiano así que no voy a retirarme y decir oh es bueno para todos sí por supuesto todos tienen el día libre pero sí es un reconocimiento explícito del tipo de privilegio del cristianismo y creo que domingo hermanos esto es lo que el nacionalismo cristiano es américa es una nación cristiana dicen ellos así que ahora vamos a hacer cumplir el domingo a nivel local y no vamos a tolerar la adoración el sábado el hombre acaba de decir eso tremendo alerta adventistas tremendo wow ah señor ayúdanos eso es lo mismo que J.D. Vance vicepresidente está promoviendo también Kevin Roberts y los otros protestantes apóstatas y también el papa de Roma con la encíclica acaso necesito volver a mi archivo y reproducir todos los demás videos de diferentes que dicen exactamente lo mismo no, no lo haré ahora mismo ese recién acaba de salir de la prensa voy a cerrar de esta manera solo dales un vistazo una probadita de lo que les puedo poner pero no se los voy a poner y luego y luego tú también quieres bueno voy a cerrar aquí con estas palabras Kevin Roberts dice que los americanos la izquierda nunca han visto un cuerpo organizado como este y cuál es su agenda nuevamente miren esto su estado lo que estamos haciendo aquí es construir no solo para 2025 Steve sino para el próximo siglo en Estados Unidos y eso es porque MSNBC y ese profesor de historia han perdido sus mentes porque nunca han visto a la derecha política tan organizada tan enfocada de manera tan racional de tomar el poder y de hecho usarlo apropiadamente tremendo tremendo pregunta hemos visto un movimiento como este en América rodea los vagones carga las escopetas es lo que él dijo es hora de usar el poder despiadadamente ¿qué? ¿qué tipo de declaración es esa? escucha no vamos a intentar ni siquiera impulsar el culto dominical a nivel federal porque hay una pared un muro hay un muro la constitución pero lo vamos a hacer a nivel estatal ahora piensen piensen a medida que comienza a nivel estatal ¿dónde terminará finalmente? a nivel federal estos hombres saben exactamente lo que están haciendo y eso es lo que Kevin Roberts quiso decir al gobernar con el incrementalismo pequeños pasos hasta que tengamos la gran agenda y el de ambiente usó una enchilada toda la enchilada yo cubrí eso en alerta adventista video pasado pequeños pasos para llegar al culto dominical nacional nunca hemos visto tal movimiento y este es JD Vance como vicepresidente y la izquierda está agitando la olla el dialecto galeano revolviendo la olla y la derecha va a responder ¿dónde está el pueblo de Dios? es hora de implementar las cinco claves de supervivencia pero la gente ahora dice ¡ay! el pastor Enrique solo es un alarmista escuchen lo que dice la inspiración amigos la inspiración dice miren con atención para que América forme una imagen de la bestia la iglesia debe controlar el estado y luego perseguir al pueblo de Dios y luego vendrá la crisis de la marca de la bestia esta es una transformación que está ocurriendo en América una ley dominical nacional pastor Enrique eres un alarmista la hermana White dice mira con atención aquellos que han pronunciado que viene una ley dominical en América que la iglesia y el estado se unirían para perseguir al pueblo de Dios han sido etiquetados como alarmistas pero ella dice los predicadores de Dios no son simples meramente alarmistas así que alabalo sea el señor no soy un alarmista alerta adventista aquí está mis amigos dice y a medida que la gente comience a ver los acontecimientos actuales recientes de que el culto domingo se está siendo agitado al caso no vemos que se está agitando a medida que la gente vea que el culto dominical se está agitando al caso no lo vemos pregunta alerta al caso no estamos viendo la agitación del mar las olas rugiendo mira las palabras negras subrayadas última frase sino mientras la pregunta de hacer cumplir la observancia del domingo está ampliamente agitada el evento por tanto tiempo dudado inquietudamente mente parece que se acerca el evento tantamente dudado inquietudamente parece que se acerca y el tercer mensaje producirá un efecto que nunca podría haber tenido antes alabado sea el señor por alerta adventista de diferentes personas necesitamos el culto dominical porque la agenda de la izquierda es inmoral culto dominical porque la agenda de la izquierda es secular atea es sodomía agenda de la izquierda queremos culto dominical por ley comienza a nivel local nivel estatal al caso no lo vemos nos están diciendo rodea los vagones carga las armas necesito necesito ser más redundante para despertarte jd vance lo está impulsando el que se postulo para ser vicepresidente trump lo está impulsando no dejes que nadie te engañe todos dicen lo mismo kevin roberts está presionando que si quien más mike johnson del congreso espérame presidente vicepresidente si es que ganan y el presidente de la cámara del congreso todos los tres están diciendo lo mismo nunca hemos visto tal movimiento vamos amigos y también los nacionalistas cristianos están diciendo lo mismo alerta adventista los jesuitas opus de el papa de roma por favor hermanos despierten el autor principal del proyecto 2025 también está diciendo lo mismo estamos siendo rodeados venga di así que cuando daddy bence dice que es hora de rodear el vagón como adventistas debemos recordar lucas capítulo 21 versículo 20 al versículo 22 cuando vean a jerusalén rodeada sorria rodeada surrounded con ejércitos sepan que la destrucción está cerca la destrucción de nuestras libertades la libertad de nuestras libertades solo el culto dominical no adoración sabática va a ser tolerada es hora de dejar las ciudades al campo las cinco claves de supervivencia si esto no te despertó es una posibilidad de que hayas entristecido al espíritu santo dale me gusta comparte comenta despertemos a tantas personas como podamos no seamos partidistas defiende a Jesús el señor definitivamente viene pronto prepárense amados hermanos que más puedo decir ya he hablado mucho ya he traducido cientos y cientos y cientos y cientos de videos para ustedes mostrando foto video artículos pruebas contundentes de que el evento tanto tiempo durado dudado ni inquietud se acerca es hora de salir de la ciudad al campo es hora de dejar el amor a esta tierra que seamos pereguinos y pronto perecerá es hora de anunciar así como Noé anunció antes del fin del mundo del diluvio es hora de que nosotros anunciemos donde están los Noés modernos hay un mensaje que dar el mensaje de los tres ángeles salid de ella pueblo mío y no seas partícipe de los pecados temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado este es nuestro tiempo esta es nuestra hora alerta al dentista atalaya despierta que la protesta continúa y continuará hasta que Jesús venga en los nubes de gloria Amén Amén Amén